Muy buenas noches, madrugadas, el momento que estás dedicando para ti, para este espacio que tenemos para platicar acerca de tus dudas, tus preguntas y para conocer, aprender algo diferente y algo nuevo en esto que es el camino de la sexualidad y el erotismo. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace en saludarte una vez más en la cita que hoy tenemos y donde somos cómplices en este espacio, Sexo con Roberta. Y tenemos la fortuna de recibir y poder leerte a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com También a través de nuestra página de fans, búscanos como psicóloga y sexóloga Roberta Medina. Por supuesto que nos es un placer también leer todos sus comentarios a través de YouTube y es desde ahí, desde donde nosotros elegimos los temas que tenemos para platicar contigo, para compartir, pero sobre todo para que puedas aprender algo que pueda ayudarte en tu vida, en tu placer y en tu bienestar. Y hoy queremos platicar justo acerca de un tema que por supuesto no solo incluye el placer y la libertad de vivir el erotismo sino la salud. Hay muchas mujeres que de alguna manera nos han enviado preguntas preguntándonos acerca de los quistes en los ovarios, del ovario poliquístico, del síndrome de ovario poliquístico. Cada quien lo ha llamado de diferente forma. Pero finalmente, toda esta serie de signos y síntomas que coinciden y que de alguna manera se generan, ya sea por la presencia y el desarrollo de este síndrome o por algunos otros factores que de alguna manera incrementan el riesgo y nos ponen en esa posibilidad. Estadísticamente, dentro de las cosas que se saben y que se tienen, es que las mujeres de alguna manera que padecen síndrome poliquístico tienen mayor predisposición para enfrentar otro tipo de enfermedades como lo que puede ser el cáncer endometrial, la esterilidad, el cáncer de mama. Y sabemos nosotros que no es poco común escuchar a mujeres que de alguna manera dicen tenerlo, aunque el rango de edad mayormente más común del diagnóstico es entre los 20 y los 30 años. Pero fíjate que alrededor del mundo hay aproximadamente, se cree que el 20% de las mujeres lo llegan a padecer. Y sabes, hay diferentes factores que de alguna manera predisponen a que esto llegue a suceder y lo sabemos de lo común que tiene que ver con el síndrome metabólico y también el síndrome metabólico que implica obesidad y algunos otros trastornos. Pero para hablar más acerca de esto, por supuesto que tenemos a la experta, a nuestra ginecóloga, quien participa continuamente aquí en Sexo con Roberta y para quien siempre es un placer volver a coincidir y tenerla aquí en el estudio para nosotros. Y ella es la doctora Guadalupe Pío, Lupita Pío. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Roberta. Una vez más, gracias por la invitación. Encantada de la vida de compartir con tu maravilloso público. Y eso con lo que entraste me encantó. Felicidades porque te estás dando un tiempo para ti. Eso es genial. Lupita, háblanos un poco acerca de este síndrome que, bueno, como todo lo que es de medicina, de repente el puro nombrecito es así como de... casi, casi de miedo. Pero que es tan común que las mujeres lleguemos a padecerlo. Ok. El síndrome de ovario poliquístico es una situación anatómica del ovario en donde el ovario, en lugar de tener un folículo, tiene muchos folículos funcionales. ¿Qué es eso? Imagínense más o menos una granada. Las granadas tienen muchos granitos, la fruta esa. Y así son nuestros ovarios. Nuestros ovarios están llenos, ahí los estamos viendo en la imagen, están llenos de muchas bolitas. Esas bolitas se llaman folículos. En las mujeres que tienen ovario poliquístico, el ovario tiene muchos folículos que funcionan al mismo tiempo. Cada uno de esos folículos tiene una función. Regularmente en una paciente que no tiene ovario poliquístico, su función es madurar un folículo y producir un óvulo maduro. En el proceso de madurar el folículo y crear el óvulo, producen estrógenos y progesterona. Entonces, este es el ciclo ovario natural y normal. En el ovario poliquístico, todos esos folículos que están funcionales están produciendo hormonas. Básicamente, lo que producen de una manera muy aumentada son estrógenos. Y los estrógenos ocasionan un efecto en la persona. Y entonces, podríamos decir que simplemente, poniéndole palabras muy cortas, tiene que ver con que las mujeres de alguna manera hay más que están activos y estimulados y entonces estamos contando con un flujo constante mayor de estrógenos. Absolutamente. La mujer con ovario poliquístico tiene los niveles hormonales exageradamente altos de dos hormonas, estrógenos y testosterona. Y, bueno, sabemos que hay ciertas ventajas detrás de todo esto, ¿no? O sea, sabemos que, bueno, los estrógenos de alguna manera pueden generar una maravillosa piel, una condición muy distinta de todo nuestro organismo. Y, bueno, la testosterona con esta... Tanto que se ha hablado acerca del deseo y todo. Pero hay ciertas condiciones también no tan lindas, ¿no? Por ejemplo, hay un exceso de vellosidad como alguna de las tantos padecimientos, ¿no? Como el insultismo. Entonces, de repente también hay bigotito, barbita, las piernas bien peluditas. ¿Qué otras cosas pueden llamar la atención en una mujer para preguntar si es que ella está padeciendo esto? Lo como tú lo mencionaste al principio, Roberta, hablaste del síndrome de ovario poliquístico y bien dijiste que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Ok, la principal cosa que una mujer con ovario poliquístico tiene lo más frecuente son alteraciones en sus periodos menstruales. Son mujeres que menstruan dos veces al año o cada tres meses menstruan seguidos y luego duran cuatro o cinco meses sin menstruar. O bien, en algunas ocasiones también tienen sangrado muy frecuente. Incluso pueden intercalar temporadas con sangrados esporádicos de cada dos, tres meses o temporadas con sangrados de cada quince días. Ese es uno. Otra cosa, hacen una situación que se llama resistencia a la insulina y entonces la paciente con ovario poliquístico la gran mayoría son obesas y no necesariamente porque coman mucho, son obesas porque su metabolismo está alterado, secundario al hiperestrogenismo. Esa es otra causa, obesidad. Y lo que mencionas también es exceso de vello y exceso de vello de características masculinas. Es barba, bigote, pelo en pecho, pelo en el vientre, en la espalda. Eso se llama irsutismo, que es un exceso de vello de características masculinas. Acné. El acné también es una situación que se puede presentar y un oscurecimiento de ciertas áreas del cuerpo como son la nuca, las axilas, las ingles. Y esto se llama acantosis nígricas y la acantosis nígricas es secundaria a la resistencia a la insulina. También había leído que la piel grasosa es una situación que se suma a todos estos. El acné. Se presenta acné y sí es muy frecuente. Acné en cara, en pecho, en espaldas principalmente. ¿Colesterol alto, hipertensión? Claro. Lo que pasa es que al haber resistencia a la insulina, la persona empieza a aumentar de peso y empieza a acumular grasa. Y sí, claro, se pueden... Y obviamente también tiene que ver, no solamente es el horario poliquístico, pero sí te favorece y facilita más el subir de peso ese descontrol hormonal. ¿Sabes que entre las cosas que yo había leído, que bueno, básicamente son las que hemos mencionado ahorita, pero de las que leí para ahora que estamos asegurándonos de los datos estadísticos, alguien hablaba acerca de que generaba narcolepsia. O sea, ronquido, fuerte en la noche. Dije yo, caray, eso yo no lo sabía. Digo, lo logro explicar como desde la parte de que obviamente si hay obesidad, las personas, entre mayor sea su sobrepeso, de alguna manera generan este sonido mientras están durmiendo. Pero digo, esa es la explicación que yo le doy. ¿Hay alguna otra? No, definitivamente no. El horario poliquístico no tiene que ver con trastornos del sueño, trastornos de ronquido, esas cosas. Es simplemente sí el sobrepeso. Fíjate que cuando le preguntamos a las personas qué opinaban del ovario poliquístico en Internet, algo que me llamó mucho la atención es, los hombres no opinaron nada. Entonces, creo que de alguna manera es una posibilidad de que los hombres no saben mucho acerca de esto o qué poco nos hemos dado la tarea como mujeres de explicar los padecimientos. O sea, finalmente como pareja de nosotros, tarde que temprano sufren las consecuencias de esto. Pero qué poca es la información que la mayoría de los hombres llegan a tener respecto a este tipo de situaciones. Mira, aquí es muy curioso porque incluso las mujeres tienen poca información, ¿no crees? Generalmente las que la padecen son las que se enfrascan y averiguan. Para empezar, cuando tú mencionas que a partir de los 20 o los 30 años es más frecuente, bueno, posiblemente en esas fechas se diagnostica, pero se presenta desde el principio, desde la menarca, desde la primera menstruación empiezan ya a tener problemas de obesidad, de acné, de trastornos menstruales. Es común, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de menstruación, que el primer año de la menstruación se comporte muy errática. Pero el primer año, a veces hasta el segundo todavía, pero ya después de ahí la regla tiene que ser una vez al mes. Entonces, si no sucede eso, a lo mejor a los 15 años ya es tiempo de estarte checando qué está pasando con esto. Pero sí muchas mujeres tienen la idea de que no saben qué es el ovario poliquístico. Algunas veces me he encontrado pacientes diagnosticadas con ovario poliquístico que piensan que se les va a quitar con medicamento y que, ok, mientras tomo medicamento estoy bien, pero lo suspendo y ya no estoy bien. Y deben de saber que no es así. El ovario poliquístico se controla, no se quita, no hay medicamento para quitar esa situación. Y obviamente a los hombres, pues claro que sí tienen una participación. Es importante que sepan porque esa cantidad de hormonas y esa marea hormonal que se produce en la mujer incluso ocasiona alteraciones en el estado de ánimo, llanto fácil, irritabilidad, así como puede ocasionar también aumento de la libido y que sea una mujer muy sexualmente activa y tenga deseo de tener relaciones sexuales, pero también puede tener que se enoje muy fácil, que tenga mal humor, que sea irritable, que cualquier estímulo pequeñito lo haga muy grandote. Y fíjate que es justo lo que nos dicen las mujeres. Dicen, es terrible, es la posibilidad de infertilidad, ir surtismo, subir de peso, manchas oscuras en tu cuerpo, es de lo peor que te puede ocurrir física y emocionalmente. Otra más dice, se te abre una estría en el hombro izquierdo, digo, no sé por qué solamente ahí no, subes de peso, altibajos hormonales, menstruaciones dolorosas, cambios de humor, también hablan acerca de la infertilidad. Otra más nos dice, yo lo padezco, de hecho me acabo de perder el ovario derecho porque ya me da muchos problemas y existe poca o no la posibilidad de que tenga un bebé. Hay que aprender a vivir con ello y cuidar nuestra salud siguiendo las indicaciones médicas. De acuerdo con ustedes, es muy complicado padecerlo. Ánimo, la vida una sí es bella. Otra mujer nos dice, una entidad muy frecuente, que si es diagnosticada y tratada a tiempo, evita todos los altibajos, dolores y estigmas físicos que provoca el nulo o malo manejo. Yo agregaría que le hagan caso a sus niñas, mantengan comunicación para hacer un diagnóstico temprano. Y otra mujer nos dice, es lo peor de la vida, los dolores más feos, los cambios emocionales, la incertidumbre de no saber si habrá o no familia, en fin, a nadie se le desea, pero quienes lo tenemos, no hay de otra más que aguantar. Esas son las opiniones que nos han compartido en Facebook, pero vamos a platicar después de esta pausa comercial, qué más hay por hacer, cómo lo podemos atender, porque bueno, quizá padecerlo no tenga que ser, solamente el sufrirlo. Ya volvemos. Y compartíamos en el segmento anterior la opinión acerca del ovario poliquístico que nos compartieron las mujeres que nos siguen en Facebook. Y bueno, realmente está lleno de como mucho dolor, ¿no? O sea, no solamente el dolor físico, que sabemos nosotros que no necesariamente es parte del ovario poliquístico, sino de a veces una situación alterna de quienes viven o no viven cólicos. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es tanta vinculación que se hace con la infertilidad. ¿Es tan directa la relación que hay entre ovario poliquístico y la dificultad para concebir? En realidad no. Aquí es importante que no asuman que no se van a poder embarazar, porque un porcentaje de mujeres con ovario poliquístico se embarazan sin ningún tratamiento. Yo me he encontrado pacientes que no usan ningún método anticonceptivo porque como no menstruan cada mes, asumen que no se van a embarazar y llegan embarazadas. O generalmente las noticias esas que salen en los programas de no sabía que estaba embarazada son mujeres con ovario poliquístico que no extrañan su menstruación ni nada y pues ya llega el bebé y ni cuenta se dieron. Entonces, ok, definitivamente, miren, para hacer el diagnóstico de infertilidad tiene que pasar un año teniendo tres a cuatro veces relaciones sexuales por semana y no usar ningún método anticonceptivo. Ninguno es coito interrumpido tampoco ni preservativo. Y si eso sucede y no se pueden embarazar, entonces se hace el diagnóstico de infertilidad y hay que empezar a estudiar a la pareja y saber cuáles son las razones. Pero tener ovario poliquístico no es sinónimo de tener infertilidad. Definitivamente no. Sabes, hace un momento hiciste un comentario que me parece súper importante puntualizar y al margen de este tema y haciendo como un paréntesis. Realmente, explícalo por favor porque es muy frecuente que me lo pregunten. ¿Realmente es posible estar embarazada sin tener, teniendo menstruación? Digo, porque hay personas que lo creen en realidad. ¿Es posible? No, definitivamente no es posible. Cuando la mujer ve un sangrado muy seguramente lo que está pasando es que está teniendo una amenaza de aborto. Los sangrados durante el embarazo tienen que ver con trastornos en la placenta, que sea una placenta previa, que esté insertada muy cerca del cérvix, que tenga algún desprendimiento parcial de placenta y eso ocasiones sangrado. Pero la menstruación, no es posible que haya menstruación durante el embarazo porque la menstruación es la descamación del endometrio. Y es porque no hubo embarazo y no hay nada y todo lo que se preparó para la implantación del embrión se está desechando. En el embarazo no sucede eso, jamás. Pero una mujer que está embarazada y tiene sangrado, eso se llama amenaza de aborto y es una enfermedad y hay que investigar por qué está sangrando. Claro, porque incluso fisiológicamente, o sea, está gestándose y de alguna manera el cérvix no está con la posibilidad de poder de alguna manera hacer camino para que pueda salir. Entonces, eso me parece bien importante que sí lo tengan claro. Es cierto, sucede en algunos casos como ya lo vemos en este programa de televisión que es tan famoso últimamente, pero que, bueno, tiene que ver justo con eso. Si no tenían un sangrado frecuente y tenían un sangrado cada dos o tres meses, entonces tuvieron dos o tres amenazas de aborto que ni siquiera sabían que eran amenazas de aborto porque no estaban embarazadas, pues, bueno, bingo, se junta la ecuación perfecta, pero no es tan posible porque, fíjate, es muy frecuente que me lo pregunten y constantemente les digo no, no es posible, pero ese programa pareciera que abrió una nueva gama donde las personas ahora lo creen súper común, ¿no? Y, bueno, retomamos esta parte de los dolores y también me gustaría un poquito que ampliaras esto de cómo es que no necesariamente el ovario poliquístico nos determina a padecer cólicos porque entonces a lo mejor alguien que no padezca cólicos dice, ah, no, pues yo no lo tengo. Claro. Bueno, sí me llamó mucho la atención los comentarios porque reiteradamente decían el dolor, el dolor. Algunas mujeres cuando duran varios meses sin menstruar el endometrio se hace muy grueso y da dolor al menstruar. Puede suceder, pero los cólicos menstruales pueden darle a cualquier mujer tenga o no tenga ovario poliquístico. Ahora, las mujeres con ovario poliquístico no necesariamente porque tienen ovario poliquístico van a tener dolor. El dolor es otra situación. También lo hablamos en otra ocasión con la cuestión de la endometriosis que esa puede ser una patología y es una patología bastante frecuente que ocasiona problemas de dismenorrea de dolor menstrual. Y entonces, recapitulando, si tú eres una mujer que de repente tu menstruación no es algo confiable, o sea, no sabes cada cuando aparece, viene y va, varía su cantidad, o sea, de repente puede ser mucho flujo, de repente puede ser menos, padece mucho de coágulos en la menstruación, que tu menstruación no es tan fluida, sino que tiene constantemente coágulos, que me gustaría puntualizar que eso también es una condición que siempre que ocurra debes de acudir con un ginecólogo porque hay mujeres que desde el principio de su menstruación tienen coágulos y entonces piensan que es normal y nunca van a revisarlo, ¿no? Entonces, bueno, si tienes esto, si tienes vellosidad, si tienes cambio de coloración en la piel, si sabes que tienes sobrepeso, entonces, bueno, estos son factores que de alguna manera necesitas ir con un ginecólogo. ¿Qué hace el ginecólogo para el diagnóstico y para el tratamiento? Ok, pues lo primero que hace es una exploración física, generalmente encuentras mujeres con sobrepeso, con oscurecimiento de las partes que les mencioné, la acantosis nígrica, con exceso de vello, puede haber acné, obviamente trastornos en el síndrome menstrual y a la hora de que uno hace un ultrasonido, pues se pueden observar los ovarios con los múltiples quistes. Y el tratamiento, digo, yo me acuerdo cuando era adolescente que lo tenía, ¿no? O bueno, que en ese momento acudía a consulta y lo que me dieron eran pastillas anticonceptivas. Entonces, yo recuerdo y digo, lo voy a compartir, ustedes saben que a mí siempre me encanta compartirles mi vida y diagonal también balconearme, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo tenía como 15 años, ¿no? Porque menstrué bien chiquitita, a los 10, bien cruel, ¿no? Entonces, me dieron mis pastillas, Diane se llamaban. Ya sabes, con todo un rollo de, pero bueno, esto no son anticonceptivas, o sea, ya sabes, como no te vayas a confiar, ¿no? Como si yo a los 15 años pretendiera tener en aquel entonces relaciones. Pero entonces, era esta parte de, no, no son anticonceptivas, sí son anticonceptivas, son hormonales, ¿qué riesgo hay? ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Son o no son anticonceptivas? ¿Y cuál es el beneficio que entonces le da a las mujeres con ovario poliquístico estar en la ingesta de hormonales? Ok, bueno, déjame decirte que el Diane se sigue utilizando y es la piedra angular del tratamiento del ovario poliquístico y está muy curioso porque regularmente cuando yo veo jóvenes con ovario poliquístico pues van con su mamá, efectivamente, son adolescentes y este, y entonces lo que la mamá dice por favor no le des hormonas porque se va a quedar estéril, porque le van a pasar mil cosas, etcétera. Y no, una manera en como yo les explico a mis pacientes por qué les voy a dar un hormonal es muy sencilla. Ya hablábamos hace ratito que el ovario tiene folículos. Para que el ovario funcione necesita que el cerebro le dé la orden que funcione. Tenemos una cosa en la cabeza que se llama hipófisis y la hipófisis produce una hormona que se llama hormona folículo estimulante y ¿qué creen que hace la hormona folículo estimulante? Estimula el folículo. Bueno, entonces, cada mes eso sucede, pero resulta que el ovario poliquístico en lugar de tener un folículo por mes tiene muchos y entonces cuando el cerebro produce folículo estimulante todos los folículos se ponen en guardia y empiezan ellos a hacer su trabajo y entonces aquí yo les doy un ejemplo a mis pacientes que les da mucha risa por cierto, no sé por qué, pero bueno, ahí va. Imagínate, Roberta, que tú eres la adolescente y que tu mamá te dice todos los días en la mañana, Roberta, tiende tu cama y entonces tú muy, muy este, puntualmente te levantas y tiendes tu cama y es donde las mamás hacen caras porque dicen, doctora, no la conoce, ¿verdad? No tiende la cama. Bueno, entonces vas y tiendes tu cama. Por alguna oscura razón tú tiendes tu cama y sales y tiendes la cama de tu hermano, tiendes la cama de tus papás, no, esa sí ya fue muy oscura razón. Y tiendes la cama de toda tu cuadra y entonces tres horas después regresas toda cansada y te dice tu mamá, ¿qué estabas haciendo? Pues es que fui a atender todas las camas, pero yo nomás te dije que atendieras tu cama. Entonces dices, yo no puedo evitar que cuando tú me das la orden de que yo tienda la cama, atender las 200 camas que están aquí a mi alrededor. Así es como funciona el ovario poliquístico. El cerebro da la orden para que madure un folículo y el cerebro madura muchos folículos. ¿Qué es lo que hacen las hormonas? Imagínate que tú dices, bueno, ya estoy harta de tener tantas camas, ya estuvo bueno. Y entonces tú le dices a tu hermano, hey, te doy una lana y tiende mi cama. Y entonces tu hermano va, te levantas y tiende tu cama. En el momento que tu mamá se levanta y abre la puerta, ve la cama tendida y entonces no te da ninguna orden porque la cama ya está tendida. Y tú, pues muy a gusto, no haces nada, descansas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tomas un anticonceptivo y el dianes sí es un anticonceptivo, el cerebro piensa que tu ovario está trabajando. Obviamente, el dianes contiene y todos los otros medicamentos que se utilizan en el ovario poliquístico, contiene la cantidad de hormonas que un ovario normal produce. Entonces, el cerebro dice, ah, mira que bien, el ovario está trabajando porque tú estás tomando el medicamento. Y entonces, el cerebro no da la orden para que el ovario madure un folículo. El cerebro, la hipófisis no produce hormona folículo estimulante y entonces, durante el tiempo que tú estás tomando un tratamiento hormonal, tus ovarios no hacen nada. Eso permite un tiempo bajarla a la jovencita a los niveles hormonales a unos niveles normales, no a los niveles grandísimos que ella estaba manejando. Y entonces, eso también permite que todo su metabolismo se mejore. Se agrega un medicamento, además de terapia hormonal, se agrega un medicamento que se llama metformina porque resulta que las pacientes con ovario poliquístico tienen un alto riesgo de hacerse diabéticas en la edad adulta. Muy alto riesgo. Entonces, ya sabemos, agregar metformina es un medicamento que disminuye la resistencia a la insulina y obviamente, ahí mejora también la calidad y el futuro de salud de esa mujer. Tú mencionabas también el síndrome, el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio aumenta porque es tanto el estímulo que el endometrio recibe, el endometrio es la parte de adentro de la matriz que recibe por los niveles elevados de estrógenos que existe esa posibilidad. En el momento que pongo a una mujer en tratamiento hormonal y disminuye la cantidad de hormonas que ella está tomando y que está recibiendo su cuerpo, obviamente disminuye el estímulo del endometrio. ¿Qué hay acerca de darles medicamento antiandrógeno? Ok, de hecho, la mayoría de los medicamentos que tienen para tratar el ovario poliquístico tienen antiandrógeno. La ciproterona es un medicamento, es un progestágeno que tiene un efecto antiandrogénico y de hecho diane es una combinación de etinil estradiol con ciproterona. ¿Qué es lo que nos ayuda el antiandrógeno? Bueno, disminuye la testosterona, disminuye el acné, disminuye la cantosis nigricans también y pues a lo mejor un poquito la líbido. Pudiera ser. Oye, que ahí sí, 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 sí pudiera ser porque definitivamente una cosa que tenemos que tener bien claro es que cuando tomas algún otro tipo de método anticonceptivo no necesariamente tiene antiandrógeno, solamente potencializa las otras hormonas. ¿Qué hay por último en este último minuto? ¿Qué hay acerca de la cirugía conocida como la perforación ovárica? Mira, se han intentado varias técnicas. Hace muchos años existió una cirugía que se llamaba resección en cuña. La dejaron de utilizar porque alrededor del 20% de las mujeres tenían un buen resultado y el otro 80% no tenían. Se han intentado muchas técnicas incluso exactamente perforar por la paroscopía todos los folículos pero se vuelven a formar. Una de las cosas que sí hemos visto es que algunas mujeres después de un embarazo y tener esa cantidad tan alta de hormonas que se forman durante el embarazo tienen regresión espontánea de los folículos. Pero un medicamento invasivo que actúe directamente sobre el ovario todavía no hay nada que garantice mejorar ese cuadro. Y regresamos después de esta pausa comercial porque todavía tenemos muchas preguntas que nos haces llegar a través de pregunta arroba robertamedina.com Ya volvemos. Ya regresamos después de esta pausa comercial con estas preguntas que nos haces el favor de enviarnos y de compartirnos a través de pregunta arroba robertamedina.com Y quiero empezar con esta primera pregunta que nos llega desde Oaxaca y nos preguntan cómo poder llevar un control natal siendo que ella es incapaz de poder tolerar todos los métodos anticonceptivos incluso los hormonales y no puede tener el dispositivo y su pareja no puede utilizar el condón porque pierde la erección. Entonces este es un caso para la doctora Pío. Bueno, te diré que no necesariamente para mí es el método del ritmo el método de Billings es un método antiquísamente conocido incluso antes de los anticonceptivos hormonales. Ok, muy bien hay dos técnicas el método de Billings es observar el moco cervical el moco que te sale de la vagina el moco va cambiando conforme avance el ciclo entonces tú puedes tomar el moco meter un dedo a la vagina y que se te impregne de moco y entonces juntarlo con el otro dedo y levantarlo y se hace un hilito el moco periobulatorio y ovulatorio es un moco muy filante y es cristalino transparente pegostioso pero muy fino delgadito ese es el método de Billings el método del ritmo es contar para llevar el método del ritmo en primer lugar ocupas tener ciclos más o menos regulares que vayan entre cada 28 y 32 días aproximadamente que es un ciclo normal mes, mes, mes ok cuentas el primer día de tu regla es el día número 1 del primer día de tu regla cuentas hasta el día 14 y el día 14 es la fecha probable de ovulación entonces el día 14 cuentas 3 días hacia atrás y 3 días hacia adelante y en ese periodo no tengas relaciones sexuales o utiliza el coito interrumpido la eficacia del método del ritmo pues es alrededor de un 90% más o menos hay un 10% que queda desembarazada por algunas ovulaciones que se salen del rango pero es un método natural y algo que es importante es que una forma en la que pueden complementarlo aunque no necesariamente a la larga pueda ser muy placentero también tiene que ver con el coito interrumpido sin embargo justo es complementarlo porque el coito interrumpido vuelvo a puntualizar no es un método que pueda otorgarnos una seguridad ya que hay líquido preeyaculatorio que sabemos que contiene espermatozoides pero si tú haces la combinación de los días no fértiles con el coito interrumpido puedes llegar a tener una mayor probabilidad de que evites el embarazo la siguiente pregunta a una mujer cuando me masturbo al finalizar llego a tener un pequeño dolor en el vientre como si fuera de cólico menstrual y en los dos últimos meses he tenido retrasos significativos no sé si esto puede ser un problema grave y si tengo que consultar a un ginecólogo aunque hace poco la visité y tuve tratamiento para una infección vaginal yo creo si te recomiendo que visites a un ginecólogo porque si tuviste una infección vaginal existe la posibilidad de tener una situación que se llama enfermedad pélvica inflamatoria es una bacteria que no se queda nada más en la vagina atraviesa el útero y se instala en las trompas y puede dar dolor pélvico crónico durante el orgasmo la vagina tiene contracciones y esas contracciones pueden ascender hacia el útero porque el útero también se prepara para recibir el semen en el momento de la concepción entonces esas contracciones seguramente son las que te están doliendo y es probable que tengas algún cuadro infeccioso en vías altas del útero y también quiero compartir con las demás mujeres que bueno de alguna manera pueden llegar a tener una sensación y esto es sinceramente una invitación después de tener relaciones sexuales durante más bien durante las relaciones sexuales el útero va cambiando un poco de posición para favorecer la fecundación cuando tú terminas este encuentro erótico puedes percibir cierta sensación de tu útero que efectivamente se siente como un ligero cólico tiene que ver con el movimiento del útero sin embargo esto no significa que sea doloroso y la invitación es a que pongas atención de repente es tan maravilloso nuestro cuerpo tantas las cosas que puede llegar a hacer y tanto lo que lo llegamos a ignorar entonces te invito la próxima vez a que pongas un poquito de atención para que veas como si hay una ligera sensación en tu abdomen pero insisto esto no es doloroso si está siendo doloroso siempre tienes que tener presente el dolor es una alerta de que algo no está funcionando bien y cuando eso sucede lo mejor es acudir con el especialista un hombre pregunta ayuda es normal que de repente la cabeza del pene quede descubierto la parte de adelante de la cabeza sin la necesidad de masturbarse que se corra la piel y que método es adecuado para limpiar bien el pene gracias tengo 28 años ojalá me ayuden entonces básicamente lo que él pregunta es que si es normal que de repente quede descubierto la parte de adelante de la cabeza sin la necesidad de masturbarse bueno creo que esto tiene que ver con que pueda darse una erección independientemente de si te masturbas o no lo que hace que se recorra el prepucio tiene que ver con el cambio del volumen de tu pene que esto es básicamente lo que conocemos como una erección y en ese sentido si es natural otra cosa tiene que ver también con que tipo de ropa utilizas hay hombres que tienden a ser como muy metódicos y siempre se acomodan el pene para un lado y hay otros que se levantan los calzones y como caigan pues obviamente eso también va a determinar la forma y el lugar donde esté el prepucio y la mejor forma para lavarlo tiene que ser cuando estás en la regadera retraer justo el prepucio porque sabemos que en la cabeza del pene que es mucosa que es el glande de alguna manera se genera una como pastita blanca que se llama esmegma que tiene la función de mantener lubricado esta mucosa que es el glande entonces es importante retirarla porque también puede favorecer que se queden ahí bacterias que después te puedan dar una infección después de ir al baño porque no también utilizar un poco de papel para quitar el exceso de la orina porque si tienes prepucio no lo secas sale el prepucio lo cubre y también va quedándose estas bacterias que posiblemente puedan generar una infección una mujer nos pregunta buenas noches quisiera saber a mi esposo le detectaron sífilis en una prueba rápida qué tan efectiva es al 100% espero y me contestes y le hicieron una de sangre y salió positivo pero le dijeron que le hicieran la confirmatoria qué es esto ayúdame por favor ok la prueba que regularmente se hace para detectar sífilis o para descrutinio se llama BDRL y es una prueba que puede dar falsos positivos un falso positivo es un resultado que sale positivo sin ser sin ser cierto hay una prueba confirmatoria que se llama RPR el RPR es un estudio específico para sífilis definitivamente si es recomendable que se haga la prueba confirmatoria y a partir de la prueba confirmatoria entonces ya se inicia el tratamiento y obviamente te harían a ti exámenes para ver si tú también estás infectada y que bueno es muy probable que si no utilizan condón o si tienen algún contacto de todas maneras lo tengas en la mayoría de las veces es recomendable cuando se tiene una infección de transmisión sexual y hay una pareja o dos o tres de alguna manera dar medicamento para los dos porque si no puede que una persona lo tome la otra persona no la toma y cuando ya una persona ha sanado vuelve a tener un encuentro erótico y se reinfecta y esto muchas de las veces puede hacer que se vaya siendo resistente entonces la sugerencia es que también acudas tú a un seguimiento médico y sobre todo que bueno la sífilis sabemos nosotros que se que se controla con medicamentos de primer nivel entonces no es como complicado ¿no? Un hombre pregunta cómo puede retardar mucho más tiempo la eyaculación ¿algún método o forma de hacerlo? agradecería su respuesta mucho más bueno eso ocupa terapia así como que en un programa de televisión siento que es muy cortito para poder explicar si hay métodos definitivamente pero si son ejercicios y entonces aquí te recomiendo que vengas con Roberta y ella te va a decir muy detalladamente cómo se hace y efectivamente son ejercicios secuenciales que de alguna manera van incrementando la dificultad o la intensidad del reto conforme vayas tú avanzando efectivamente lo más sugerible es que vayas a un terapeuta sexual que tenga el entrenamiento y las habilidades necesarias para poder acompañarte en ese proceso si te interesa asistir conmigo pues bueno el número es 681-1993 aquí en la ciudad de Tijuana porque poder llegar al control de la eyaculación que es lo que necesitamos que logres alcanzar no tanto el tiempo porque hay momentos en que decides tener un encuentro de uno o dos minutos y otro momento de aventarte el maratón que quieras tener entonces a lo que se busca y se llega y se aspira es a tener el control de la eyaculación y eso es a través de ejercicios que de alguna manera se van secuenciando tienen que ver con respiración tienen que ver con técnicas musculares y que bueno finalmente esto puede darte un mejor control la recomendación es entonces asiste con un terapeuta sexual porque no es solamente de hacer una cosita o de tomar un chochito todo ese tipo de respuestas y de métodos te van a dar solamente soluciones temporales un cambio a profundidad solo es a través de la terapia sexual una pregunta de una mujer hola me gustaría saber mucho más sobre la regla irregular que según encontré en internet es amenorrea causas y consecuencias toda mi vida me han dicho que es normal la irregularidad pero ya tengo 21 y se me complica porque ya empecé una vida sexual gracias me encanta el programa lo veo siempre por youtube este bueno amenorrea es cuando no tienes menstruación y se mide con tiempo los ciclos irregulares bueno son ciclos que se presentan cada dos meses cada tres meses cada cuatro meses dependiendo no es normal definitivamente no es normal y si te recomiendo que consultes a un ginecólogo para que te explique ginecólogo ginecóloga que te explique que vean primero cuáles son las razones por las que estás teniendo estos ciclos irregulares y obviamente recibir tratamiento y fíjate que esta parte es bien importante nos encanta y agradecemos mucho que nos sigas por youtube pero hay muchas cosas que realmente necesitan un análisis directamente con el médico para que pueda de alguna forma encontrar cuáles son los motivos y bueno te ha tocado la suerte que justo hoy nos toca de invitada nuestra ginecóloga y te responde esto porque efectivamente son múltiples las cosas que puedan suceder requieren de exámenes tanto físicos como químicos o de laboratorio y eso es finalmente la respuesta lo que sí es importante es qué bueno que te estás dando cuenta que a tus 21 años cuando inicias tu actividad sexual este es un tema que debe cobrar importancia porque por supuesto te arriesgas a un embarazo que pueda no ser lo planeado en este momento de tu vida entonces no lo dejes en saco roto acude con una ginecóloga o ginecólogo que seguramente va a tener la mejor respuesta pero sobre todo la mejor solución para ti una mujer hola espero me puedas ayudar porque cuando tengo relaciones a la hora de la penetración me duele el vientre del lado derecho es un dolor fuerte y no disfruto nada bueno pues ahí otra vez ya lo habíamos mencionado en muchas ocasiones el dolor es una señal de que algo está mal que algo requiere ser evaluado y definitivamente si es del lado derecho tantito más porque es muy específico el dolor puede haber ahí algún quiste de ovario puede haber algún mioma alguna situación con el colon entonces si es importante que te revises fíjate que esto es muy padre porque bueno ya tienes la posibilidad de tener muy enfocado donde está siendo el dolor y puedes dar alguna señal más específica al médico y efectivamente lo hemos dicho muchas veces no debe coincidir el dolor en un encuentro erótico si es así algo está sucediendo y entonces toca acudir con el especialista en este caso el ginecólogo porque bueno también pudiera ser una inflamación pélvica crónica aunque ya lo tiene muy bien determinado del lado derecho pero definitivamente eso solamente un ginecólogo o ginecóloga podrá darte la respuesta adecuada un hombre nos pregunta hola Roberta me gustó mucho tu mensaje sobre las posturas sexuales mi esposa tiene 48 años y desde hace algún tiempo ha bajado considerablemente su líbido tengo que andar tras de ella y simplemente me dice que no o busca algún pretexto entiendo que pueden ser varios factores pero me preocupa porque yo tengo aún mucho deseo de estar con ella pero no soy correspondido hay algún medicamento hormonas o no sé que ella pudiera tomar para incrementar su deseo sexual ¿cuál podría ser tu sugerencia? básicamente aquí lo más importante es investigar cuáles son las razones por las que ella no quiere tener relaciones sexuales puede ser uno que esté cansada que físicamente tenga días muy extenuantes y que no tenga energía para tener relaciones dos que no estén siendo satisfactorias las relaciones sexuales que no tenga orgasmos o que tenga dolor esa puede ser otra razón otra razón puede ser que haya algún problema en la relación de pareja entonces lo más importante es que platiques con ella y que le expreses no desde es tu obligación tú eres mi esposa y tienes que cumplir sino simplemente ¿tienes alguna idea de qué es lo que está sucediendo? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿te duele? ¿no te duele? ¿estás muy cansada al final del día? ¿ya te aburrió la manera en cómo tenemos relaciones sexuales habitualmente? el diálogo es muy importante porque tú puedes estar pensando nada más no quiere no quiere no quiere pero a lo mejor si hay una razón de fondo ya una vez que ustedes sepan cuál es la situación entonces si requieren ayuda buscar ayuda y también recuerda que me hablas acerca de una mujer de 48 años no sabemos cómo estén sus niveles hormonales pueda ser su lubricación diferente y esto pueda generarle un poco de dolor y esto también a veces es penoso puede haber una relación donde hay mucha confianza mucho amor pero de repente decir ¿sabes qué? me duele puede ser un poco difícil entonces a lo mejor hay una respuesta que ella misma te puede dar y que ambos puedan solucionar acércate a ella seguramente ella tiene la mejor respuesta regresamos después de esta pausa comercial y hablando acerca de lo que sucede en la sexualidad en otros lugares del mundo esta nota es de Reino Unido y es una mujer de 33 años de edad su nombre es Angie Baker fíjate nada más ella vivió una pesadilla cada vez que quedaba embarazada y decepción tras decepción y mucho dolor puesto que tuvo fíjate 18 abortos 18 abortos 18 a veces intentó poder tener un bebé hasta que descubrió un tratamiento que de alguna manera que de alguna manera le ha dado esta posibilidad ella fue con un doctor en el hospital NHS en Reino Unido y le practicaron algunas pruebas donde el doctor descubrió que ella padeció un problema bastante común que lo padecen el 15% de las mujeres estos test presentaron elevados niveles de linfocitos NK estas células son componentes importantes en la defensa inmunitaria no específica después de ajustar estos niveles de insulina y de intentarlo una segunda vez ella logró embarazarse fíjate ¿es común este tipo de padecimiento? bueno como causa de aborto habitual si es común pero básicamente no tenía que haber pasado tantísimos abortos cuando una mujer tiene dos abortos consecutivos se empieza el estudio para hacer el diagnóstico de aborto habitual tienen que tener tres abortos pero ya ahorita sabemos que cuando tienen un segundo aborto consecutivo la posibilidad de tener un tercer aborto es altísima entonces a partir del segundo aborto consecutivo se empiezan a hacer estudios y son varias causas no nada más hay muchísimas causas de aborto habitual y bueno entonces aquí hacemos obviamente el hincapié de que siempre es importante que cuando algo está sucediendo en tu cuerpo acudas a diagnóstico que no lo dejes porque bueno no tal no pasa nada ya pasó no me di cuenta la comadre la vecina acude y siempre asegúrate que tu cuerpo está siendo atendido vamos también a la posición de la semana la posición de la semana se llama criss cross y esta sucede de la siguiente forma la mujer se acuesta de lado con los brazos por encima de su cabeza algo así el hombre se pone a su lado con el cuerpo perpendicular al de ella ella levanta la pierna de arriba para hacer espacio entre sus mudos y él tiene los hombros para darse impulso para un movimiento de balanceo suave o sea la va tomando de los hombros y va haciendo el balanceo la ventaja es que hay una mejor y profunda penetración se puede explorar mejor y las sensaciones de disfrute son mucho más placenteras las desventajas es que hay una estimulación casi mínima del punto G y bueno que de alguna manera hay quienes pueden parecerle un poco incómoda la situación pero esto del balanceo puede llevarles a que exploren sensaciones en espacios y lugares del cuerpo diferentes la invitación entonces es a la posición criss cross que bueno esto me suena más bien a nombre de papas fritas de un restaurante de cadena ¿no? criss cross pues sí cruzados en tijeras algo así efectivamente es la posición de tijeras que implica que estén en posición perpendicular esa fue la posición de la semana pero también tenemos el juguete de la semana el juguete de la semana se llama finger beep 5x son 5 vibradores para el dinero para el dedo en uno entonces esta es la base que bueno puedes introducir en tu dedo queda perfectamente y como tú ves tiene diferentes espacios donde tú vas a introducir esto que es como de silicón y que tiene diferentes sensaciones para que tú puedas estimular este que es una forma similar a la de un pene con estos puntitos para que pueda dar una sensación más placentera al punto G este que es como de un conejito lo puedes cambiar de dedo según sea tu forma derecho o zurdo este que tiene unos palitos unas bolitas este que está puntegudo para el punto G el conejito y bueno básicamente son cuatro y usándolo de una manera sencilla cinco las posibilidades que puedes tener con este juguete tiene su botón de encendido y apagado y tiene cinco diferentes velocidades que te pueden permitir diferentes sensaciones se ajusta perfecto a tu dedo porque se expande entonces lo puedes poner en tu dedo ya sea por enfrente ya sea por detrás para poder tener una mayor soporte de todo el dedo funcionando tiene cuatro baterías que también viene un repuesto de las cuatro baterías en tu paquete y te puede llevar a que es discreto porque por supuesto cabe casi en cualquier lugar es muy pequeño y tiene esta variedad de diferentes sensaciones que puedes utilizar todas en tus dedos este es el juguete de la semana que ya lo sabes tú muy bien puedes preguntar por él en Lobutic tres ubicaciones en la vía rápida en Otay por Bellas Artes y en Rosarito y si dices que lo viste en Sexo con Roberta recibirás un 15% de descuento no dejes de decir que lo has visto en Sexo con Roberta para que te den tu 15% de descuento se ve divertido este juguete muchas posibilidades se ve divertido y además lo puedes utilizar sin la base sabes a mí también para qué se me antojó para estimular el clítoris no necesariamente bueno puede ser este llega hasta el punto G pero también puede ser este conejito y además es de goma es blando para estimular el clítoris está bien y para jugar con las orejitas de alguna manera poniendo el clítoris en medio para que pueda estimular la base todo esto puedes hacer claro siempre es importante la creatividad ese es el juguete de la semana pero también tenemos la tarea de la semana y la tarea de la semana esta semana es un poco atrevidón queremos invitarte queremos dejarte esa tarea ve con tu pareja a un lugar donde exhiban películas de material sexualmente explícito también conocido como porno entonces ya ves que son unas casetas así donde vas y echas monedas para ver películas tiene un asiento y por supuesto la mayoría de los hombres acuden a masturbarse pero bueno en esta ocasión irás con tu pareja llegas encuentras el espacio que más te agrade pones tus correspondientes moneditas o bueno acá dólares sobre todo si vas al vecino país del norte y entonces con tu pareja te dan la oportunidad de tener sexo relaciones eróticas dentro de esa cabina ve tan lejos como tus desinhibiciones te lo permitan puedes participar de pues bueno de estimulación oral porque no también de penetración date la oportunidad de disfrutar en ese espacio que no sea tu cama tu casa y esos espacios habituales ve a un lugar donde bueno hay ciertos permisos que te puedes dar finalmente todos están ahí para lo mismo y aparte nada más estás en tu casetita entonces ve a un lugar donde exhiban películas porno con tu pareja y date la oportunidad de imitar lo que estás viendo en ese momento en pantalla ¿qué te parece nuestra tarea? pues fíjate que está interesante y es una tarea que sí voy a ver si puedo practicar porque no conozco no sabía que existían lugares así o sea yo pensé que ibas y comprabas tus películas o las rentaban y ya pero no sabía que tenían casetitas y un privadito sí sí son cabinas entonces hace cuenta son pues cuadritos claro que son un cajoncito así ¿no? entonces está la pantalla está un mecanismo que pueden ser diferentes para que metas dólares o las monedas y obviamente un banquito o sea nomás se sientan y bueno cuando ya están muy nice pues casi siempre tienen ser rollos de papel de baño y servilletas ¿no? y el bote ay qué bueno hay lugares que los limpian entonces pues bueno regularmente es para una persona pero si caben perfectamente dos personas y son tienen su puertita a veces tienen cortinas a veces tienen puertita entonces bueno es un espacio semiprivado ¿no? vas a por supuesto ahí estar escuchando lo que escucha el otro entonces pues puede ser más cachondón el asunto y bueno qué tal salirte de lo tradicional que es la recámara ve y explora algún otro lugar y bueno vas con tu pareja finalmente que puede ser más divertido que no que explora estos otros lugares con tu pareja y en confianza y sobre todo tiene la emoción de lo prohibido a lo mejor como ay aquí no debe hacer oye y aquí en Tijuana también hay esos lugares sí también hay los de Tijuana no los conozco pero me han dicho que hay yo espero que haya y bueno efectivamente sabemos que siempre hay como historias ¿no? que ay que si son más gay o que si no mira si vas con tu pareja solo asegúrate de estar en un lugar seguro ¿no? pero si vas con tu pareja ¿qué importa? si son gay si son heterosexuales lo que sea ¿no? o sea realmente eso no importa pero sí sé que las hay por ahí por una calle de número ¿no? por ahí las hay no las he visto pero bueno ya sabes aquí en Tijuana en San Diego y por supuesto en todas las ciudades debe de haber alguna entonces bueno que sea esa también parte de la tarea buscarla en pareja ver que sea un lugar seguro y bueno vete a divertir ¿no? por supuesto ya esto te lo digo yo de maniaca digo pues aunque sea pon una toallita donde te vayas a sentar ¿no? y sabes quién se habrá sentado antes entonces llévate a lo mejor una toallita o ahí la chamarra de quien sea ¿no? pero ya eso es por manía mía pero por supuesto digo date la tarea de disfrutarlo Lupita se nos ha terminado el tiempo del programa siempre un placer tenerte aquí y bueno esperamos que regreses algo con lo que te gustaría concluir el día de hoy bueno busquen ayuda médica no se queden con todas las historias que nos estuvo leyendo Roberta de dolor de desesperanza de tristeza el ovario poliquístico se trata no se cura pero si hay tratamiento para que tú tengas una vida lo más tranquila posible con ciclos normales y que tu peso lo puedas tener en control muchas gracias por la invitación Roberta encantada de estar aquí compartiendo con tu público y pues muchas gracias por su atención y por mi parte te invito a que nos veas también mañana recuerda sexo con Roberta sábado y domingo 11 de la noche 1 y 3 de la mañana la repetición también acude a nuestro canal de youtube youtube.com diagonal Roberta Medina donde puedes ver los programas cuantas veces quieras y en el momento donde tú lo deseas danos de alta en nuestra página de facebook búscanos como Roberta Medina psicóloga y sexóloga que para nosotros será un placer poder leerte recuerda que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia el centro especializado en psicología y sexología integral tiene todavía espacios de beca psicoterapia a 200 pesos contamos también con el servicio de psicología infantil llámanos 681-1993 para nosotros siempre es un placer volver a tener una cita más ser cómplices y coincidir aquí en sexo con Roberta donde podemos hablar de sexualidad al natural hasta pronto si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta y tu Gracias por ver el video.